Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan que están con nosotros en esta hora queremos hacer la invitación para que nos acompañen si gusta acercarse es una bendición para nosotros el poder tomar este espacio y unirnos como personas unirnos como un clamor a Dios por nuestra ciudad, por nuestra tierra yo creo que es importante no estamos hablando de denominaciones, de credos, de doctrina solamente queremos unirnos como personas en esta tarde para pedirle a Dios misericordia, pedirle a Dios gracia pedirle a Dios de su favor, pedirle a Dios de su ayuda esa situación que estamos viviendo en nuestra ciudad Dios solamente es el único que puede tomar el control de esta situación detenerla y nosotros lo creemos de esa manera así es que queremos invitarle para que nos unamos en esta hora como personas como hijos y levantemos un clamor al Señor dice la palabra ahora si mi pueblo se humillara en el cual es invocado mi nombre amén dice yo iré desde los cielos y luego termina diciendo y sanaré la tierra yo quiero decirle que es el tiempo simplemente de humillarnos delante de Dios es el tiempo solamente de levantar un clamor al cielo y que Dios nos escuche y que Dios nos escuche dice la palabra que de esa manera Dios va a sanar nuestra tierra así es que ahí donde está usted yo quiero invitarle para que hagamos una oración en esta hora Señor en el nombre de Jesús le damos gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a usted en esta hora Señor queremos abrir nuestros corazones, nuestras vidas reconocemos que usted es Dios Señor y venimos delante de usted como hijos venimos a pedirle misericordia Señor venimos a pedirle que perdone nuestros pecados perdone nuestra tierra Señor y que sea su Espíritu Santo tomando el control de esta tierra Padre de nuestras vidas como seres humanos para que tomemos conciencia Señor de lo que estamos haciendo como personas le pedimos Dios que en esta hora usted tome el control de este evento Señor queremos adorarle queremos bendecirle Señor queremos proclamarle le pedimos que nos escuche Señor queremos traer alabanzas oraciones, adoración, gratitud a usted Señor queremos orar por la gente desaparecida Señor por el gobierno, por las autoridades y queremos pedirle a Dios que usted sea el que tome el control de cada necesidad y de cada petición que se va a hacer en esta hora Señor nos ponemos en sus manos le pido de su gracia para cada grupo de alabanza para cada persona que va a participar Señor sea usted Espíritu Santo visitando nuestra tierra abriendo los cielos y derramando un unción fresca de bendición Señor trayendo salvación y arrepentimiento al corazón sediento al corazón necesitado, al corazón apartado Señor en el nombre de Jesús escucha la oración de su pueblo Señor de sus hijos se lo pedimos con todo el corazón le damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús Amén Señor Amén 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 Amén